Hola, soy Juan Carlos Ballesta. Vamos a hablar aquí en las crónicas calidoscópicas presentadas por Revista La Dosis de un discaso publicado hace medio siglo, en 1971, un año pletórico en música que vamos a estar desarrollando de diferentes maneras. Pero vamos a hablar de un disco publicado en un país y en una realidad muy distinta a la que es ahora. Me refiero a The Message del gran Jerry Whale, publicado en Venezuela en junio del año 1971 y afortunadamente reeditado, rescatado del olvido por Olindo Records en Londres. Un sello discográfico independiente que está manejado por varios venezolanos y que en tiempos recientes se ha dado a la tarea tanto de rescatar algunos tesoros perdidos en el tiempo como de editar material brutal reciente como Raúl Monsalve y Los Forajidos, por ejemplo, o Insólito Universo. The Message. Este es un disco fundamental en la historia de la música popular venezolana ligada al jazz, al funk y al rock. Un momento histórico para la música en el cual confluían diversos elementos que estaban ligados, por un lado, al surgimiento del jazz eléctrico desarrollado recientemente en aquel momento por Miles Davis. El jazz rock que practicaban grupos como Blood, Sweat and Tears o Chicago, por ejemplo, o Tower of Power. El rock latino que había sido recientemente introducido por Santana y que también practicaba el grupo War con elementos de funk. Y Jerry Weil, que era un músico que había llegado a la Venezuela de finales de los años 50 en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez desde Austria, huyendo a esa etapa terrible de la posguerra. Llegó a Venezuela, llegó a Venezuela, no le fue fácil, se enamoró, por supuesto, del clima, de sus mujeres, de sus playas, de su vegetación, de todo realmente. Y durante los años 60 estuvo tocando en locales nocturnos, armando sus primeros grupos y ya hacia finales de la década de los 60, después incluso de haber atravesado una difícil situación en la cual estuvo dos años prácticamente casi en la cual estuvo dos años prácticamente casi en silla de ruedas porque sufrió de una enfermedad, de un síndrome en el cual los músculos se engarrotan. Y finalmente, a finales de los 60, Jerry Weil, después de volver a practicar horas y horas, formó una agrupación que hizo historia y que luego derivó en otra fundamental que fue la banda municipal. Aquí en The Message hay unos temas que presentan a Jerry, además haciendo algo que dejó de hacer por mucho tiempo y recuperó 50 años después, que es cantar o rapear o un término medio. Este disco, aquí está Jerry, Jerry Weil en esa época había sido, digamos, enamorado o ganado por la contracultura hippie. Jerry Weil estuvo un año, dos años caminando descalzo por las calles de Caracas, como era costumbre entre muchos hippies. Esta es la reedición del disco The Message, que por cierto, en revistaladosis.com pueden encontrar la reseña con lujo de detalles y todos los audios. Merece la pena que escuchemos, aquí en este disco hay verdaderas joyas. Vamos a escuchar algo. Por ejemplo. Vamos a escuchar The Message, el tema que le da nombre. Está la guitarra de Vinicio Ludovic, pero vamos a escuchar la voz de Jerry. La guitarra de Vinicio Ludovic, pero vamos a escuchar la guitarra de Vinicio Ludovic, pero vamos a escuchar la guitarra de Vinicio Ludovic. Esa voz de Jerry, ahí a medio camino, entre Joe Cocker, Captain Beefheart, Louis Armstrong, en ese terreno medio. Por supuesto, hay las influencias del Miles Davis. Es importante una cosa, en ese momento, 1971, la música en Latinoamérica en general, quizás lo pudiéramos extender por supuesto también a España, a Iberoamérica. Estaba logrando su identidad. Me refiero a la música popular ligada con el rock, el jazz y todas las corrientes afines. Porque en los años 60 en Iberoamérica se imitaron modelos, modelos anglosajones, pero ya en este momento, a pesar de las influencias ya mencionadas en este disco de Jerry, había aquí elementos que identificaban en dónde esto estaba hecho. En Caracas, en Caracas, Venezuela. Hay que agradecer entonces a Olindo Records por la redición de esta joya perdida en el tiempo y que finalmente ha visto la luz con un rediseño de los amigos de Bestialu Colapso. Estos son las crónicas calidoscópicas presentadas por revista LaDosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Hasta el próximo episodio.